A los comuneros que se encuentran y que se patean Con los compañeros que vendrán de parcialidad Una luna y otra y carajo no quieren quitar Ni policía ni alborrán, no se han de asociar En mi cabrera no voy a contestar Dejarle ya la sin descansar Son de ruta y de tambor Cuchurro sojando para la cama Compadre ya vienen de Quinchuquí, de Iruma Acá tú te escuches, para si se van a buscar La bolsa con la mano en la huella No quieren quitar, de conchuta lo más se le quiera ¡Ay caracón! ¡Y ese hombre no va a contestar! ¡Suscríbete al canal!